Hola, mi nombre es Ernesto Schwecker, gerente de KGLA. Hace tres años quería establecer una estación de televisión en español aquí en Nueva Orleans y Gulf Coast Bank & Trust me dio un préstamo comercial y asesoramiento que necesitaba. Ahora, Gulf Coast Bank es todavía mi banco. Gulf Coast Bank, a usted también puede ayudarle con una cuenta de cheques, ahorros, préstamos y todas las necesidades de un pequeño negocio. Visite cualquiera de las 15 sucursales por todo el sureste de Luisiana. Gulf Coast es su banco. Miembros FDIC, prestamistas de casa con igualdad para todos.